¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle en este espacio de Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, el CUCCH. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos, bajo el análisis riguroso de académicos y especialistas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. En esta emisión de Catalejo hablaremos del actual conflicto en Ucrania, hacia dónde va este conflicto, qué le depara al mundo, de ello estaremos platicando en los siguientes minutos y para ello hemos invitado al doctor José Jesús Bravo Vergara, investigador del Departamento de Estudios del Pacífico del CUCCH. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias. El doctor Jaime Tamayo, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales del CUCCH. Doctor, nuevamente gracias por estar con nosotros. Gracias, Toño, pues, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y la maestra Daniela Íñiguez, ella es estudiante de doctorado en Ciencia Política del CUCCH, realizó su maestría precisamente sobre el tema que analizaremos en esta emisión. Y bueno, la invasión de Rusia a Ucrania, invasión, aunque ahorita, pues seguramente ellos dirán si es una invasión que ocurrió el pasado 23 de febrero, es solo la cara militar de un conflicto que en este momento se puede decir que es un conflicto multidimensional. ¿Por qué? Bueno, tiene aristas políticas, geopolíticas, económicas y mediáticas. Y estamos analizando antes de entrar al aire el tema de documentales y todo lo que está ocurriendo en medios de comunicación, en redes sociales, que más adelante hablaremos, en donde lo mismo influye en posicionamientos diplomáticos y sanciones comerciales, ciberataques y sobre todo el flujo de la desinformación. Las condenas a la campaña militar de Putin le ha valido el repudio de Occidente, incluso una enérgica condena por la invasión a Ucrania por parte del gobierno de México, pero su estatus permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, que justamente preside al momento de la invasión, le ha permitido a Rusia frenar los intentos de mayores represalias. Pero ¿qué ha llevado a Putin precisamente a subvertir el orden que ha regido el mundo durante las recientes décadas que busca? ¿Qué ha detrás de esta decisión que tomó? ¿Qué quiere de Ucrania? ¿Qué quiere de Occidente? Y unas críticas que me parecen severas es que han dicho que Putin ha perdido el juicio, aseguran que su objetivo, él ha dicho incluso que su objetivo es la desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Y esta parte me interesaría mucho a qué se refiere concretamente Putin con estos términos, desmilitarización y desnazificación de Ucrania. Iniciamos con el doctor José Jesús Bravo. Adelante, doctor. Sí, gracias. Mira, cuando se habla de desmilitarización y desnazificación de Ucrania, Putin se refiere a que parte o algunos elementos del gobierno actual precisamente tienen esa tendencia fascista. Bien es cierto que desde el Euromaidan, desde 2003 y posiblemente en 2014, parte de estos grupos que tomaron el poder por la fuerza eran de un llamado grupo Zboboda, descendiente de aquellos fascistas que en una primera instancia habían apoyado a la Alemania nazi en la invasión, en la operación Barbarroja, en contra de la Unión Soviética y que anteriormente, incluso también está esta otra cuestión, habían establecido en algún momento determinado un intento, era un grupo nacionalista que había intentado establecer un intento de Estado independiente ucraniano alrededor de 1918, durante la etapa de la Revolución Bolchevique. Obviamente fracasa esta situación, se crea la Unión Soviética, posteriormente la Segunda Guerra Mundial, surgen estos grupos que están obviamente por la independencia de Ucrania, obviamente contra la Unión Soviética y se unen muchos de ellos a la Alemania nazi. Esa es una situación que no se puede dejar de lado. La otra cuestión de la desmilitarización tiene que ver obviamente con la capacidad militar que está adquiriendo Ucrania a partir del apoyo que le da Occidente. Están armando al ejército ucraniano con armas de mediano alcance, de mediano revuelo, digamos, por decirlo de alguna manera. Desde luego estamos hablando no del armamento pesado plenamente, pero están armando a Ucrania, aunque tiene todavía remanentes del arsenal soviético, también hay que plantear esa situación. ¿Por qué lo desmilitariza? Porque precisa Putin obviamente garantizar, al menos en una primera instancia, si lo ha señalado, la seguridad a la gente, tanto en la República Popular del Donbass como en la República, perdón, de Donés, en la zona del Donbass, la República Popular del Donés como la República Popular de Lugansk. Es una primera instancia. Y la otra es reforzar la seguridad, tanto en lo que se refiere al puerto de Sebastopol como lo que se refiere en sí a toda la península de Crimea, que desde 2014 a través de un referendo, con el que los occidentales han tachado también un tanto de tramposo, pertenece a Rusia ahora. Entonces, son los puntos más importantes que se puede plantear en ese sentido. Putin además ha señalado, se ha ido todavía más lejos, señalando además que son militaristas, que son nazis, y además una bola de drogadictos incluso. Lo ha señalado en alguna conferencia que ha dado, en algún informe que ha dado. Y todo eso obviamente tiene como punto desacreditar al actual gobierno ucraniano por un lado, pero también tiene que ver con una cuestión muy clara, el peligro que siente Putin que se acerca a Rusia a través, obviamente, del acercamiento a la expansión de la OTAN. Ese es el gran problema de fondo, que no lo quiere ver Europa, y que posiblemente el contexto, digamos, de la sociedad internacional en este momento, al menos por los medios de comunicación, se está plantando. Es una idea de Occidente y Putin es el gran villano del momento. Sí, por supuesto, y además es que resulta incomprensible que él diga que quiere desnazificar Ucrania, cuando en Occidente sabemos que su presidente es judío, por ejemplo, y luego usted dice, es que están armando Ucrania, por supuesto, incluso Suiza, que se había mantenido neutral en conflictos, ahora Suiza anuncia que va a enviar armas a Ucrania. Y luego el otro tema, precisamente, de que por eso no quiere Putin que Ucrania entre a la OTAN, porque sería prácticamente como tener una base militar en el patio de su casa, o cuando menos ahí colindante con la casa que sería Rusia. Doctor, ¿qué nos comenta al respecto? Sí, bueno, mira, el que sea judío no quita que su gobierno no tenga presencia de grupos nazis, que tienen por lo menos tres raíces. Efectivamente es Boboda, que viene de... Originalmente es Boboda, se llamaba Partido Nacional Socialista. Y la Unión Europea les pidió que por favor cambiaran el nombre. La Unión Europea los financió mucho desde antes, porque era un contrapeso, lo veían como un contrapeso a los gobiernos prorrusos, que habían tenido siempre mayoría electoralmente, hasta antes de la llamada Revolución Aranja, que se dio para destituir al gobierno de Yanukovych, cercano a las posiciones rusas. Bueno, está también el pravi sector, o sector de derecha, que son abiertamente nazis, y una serie de grupos paramilitares que tienen el batallón Azov, que afortunadamente parece que ya los rusos prácticamente lo descabezaron y lo desmantelaron, y el batallón Aydam. Estos llamados batallones eran verdaderas formas de represión y violencia contra los rusoparlantes, y bueno, entre estos tres, por ejemplo, llegaron a quemar gente viva, a violar mujeres embarazadas, y bueno, una serie de cosas espantosas, que hicieron contra los prorrusos, cuando llega el gobierno golpista, un primer ministro, dice que son subhumanos los rusoparlantes, esa es la idea, y hace poco se manejó en una entrevista que hizo la BBC, se decía que era Zelensky, parece ser que es más bien el fiscal de Zelensky, que dice que estaba muy preocupado porque veía a personas de ojos azules, y cabello dorado, morir, ¿no? Es decir, la idea detrás de todo esto es el racismo muy, muy nazi, por cierto, ¿verdad? Porque esta idea de los superhombres, de la raza aria, ¿no? Pero bueno, efectivamente, el gobierno de Zelensky, independientemente de que sea judío, regresó a las figuras emblemáticas, como Estefan Bandera, del nazismo ucraniano, o sea, no son simplemente pro-nazis, no son pro-fascistas, ellos asumen las banderas fascistas. Entonces, eso es lo que estaría. Y lo otro es el asunto de la OTAN, que ya señalaba Pepe Bravo. Muy bien, muchas gracias, doctor. Maestra, la idea de Inigues, ¿qué nos comentas al respecto? Pues, realmente, la situación de los nazis, la ultraderecha ucraniana, había sido tratada de una forma externa antes por el gobierno ucraniano, ¿no? Cuando estaba Pietro Poroshenko, él todavía utilizaba a las fuerzas militares ucranianas contra estas figuras ultranacionalistas. La cuestión, el fallo aquí de Zelensky, fue que él, cuando asumió el poder, se acercó a estos, incluso se le ven en imágenes con su chaleco antibalas, tratando de negociar para que detuvieran los ataques a la región del Donbass. Pero ahí está la situación. No se puede sentar a hablar con terroristas. No se puede sentar a tratar de negociar con personas que no ameritan ser negociadas, sino solo combatidas. Ese es uno de los mayores problemas que tuvo Zelensky, y por eso es una de las características más perniciosas de su gobierno. Por eso tiene tanta gente metida de la ultraderecha ucraniana. Pero también, claro, ya venía desde el Euromaidan. Eran personas que ya se habían agrupaciones que estaban dentro de la movilización, que se dio en el 2013, para derrocar a Víctor Yanukovych, porque no firmó un acuerdo de asociación con la Unión Europea, que no implicaba para nada ser parte de la Unión. Era más bien una situación económica que Rusia no estaba dispuesta a aceptar. Decía, es que si firmas este acuerdo con la Unión Europea, entonces vamos a deshacer todos los acuerdos que hemos tenido nosotros. Porque si lo aceptas, entrarían productos de Europa a través de Ucrania, que goza de un estatus especial en situación de aduanas, pasarían gratis y nosotros perderíamos nuestras ganancias. Entonces tienes que decidir qué es lo que quieres. La situación ahí fue de que, bueno, Yanukovych dijo, voy a retrasar la firma de este acuerdo. Y esa situación no fue muy buena aceptada, por eso se estallaron estos movimientos, que fueron pro-europeos, después aparecieron ahí, entre las banderas de la Unión Europea con las de Ucrania, estas banderas rojas con negro, que eran las que ya ejemplificaban la presencia de estos ultranacionalistas en las movilizaciones. Por esto se radicalizó el movimiento, se hizo violento, porque esta movilización estuvo en el marco de estas que se conocen como revoluciones de colores, que se caracterizan por ser pro-occidentales, pacíficas, y que buscan el derrocamiento de líderes que son, digamos, adeptos al Kremlin, ¿no?, asociados. Muy bien, maestra, muchas gracias. Disculpe que le interrumpa. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, co-producción de Canal 44 y el Cush. El tema es el conflicto en Ucrania, hacia dónde va y hacia dónde iría el mundo. Una pausa, ya regresamos. Continuamos en Catalejo, co-producción de Canal 44 y el Cush. El conflicto en Ucrania es el tema en esta emisión. Bueno, uno de los aspectos mediáticos que ya más o menos se tocó aquí es que la Unión Europea, por ejemplo, ya prohibió la difusión de los medios estatales rusos, RT y Sputnik. Esto, la presidencia de la Unión Europea. Dos importantes proveedores de televisión en Canadá, los grupos Bell y Rogers, decidieron dejar de difundir la cadena de información rusa RT. Esto lo anunció el domingo Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Twitter también ha comenzado allá a hacer publicaciones, incluyendo avisos como que algunas publicaciones son de medios afiliados al gobierno. Dice Rusia, concretamente de RT, así lo manejan ellos. Y bueno, básicamente también en el plano mediático, la transmisión de documentales relacionados con lo que está ocurriendo en Ucrania, principalmente en Netflix. Yo hacía referencia a uno que vi hace unos días que se llama Winter of Fire, que trata precisamente sobre el tema de Maidán, el Euromaidán y la revolución de la dignidad, que ya hablan ellos, en el que aparece incluso el excampeón de peso completo Vitaly Klitschko, que ahora es alcalde de Kiev y que dijo hace unos días, es que no me queda otro remedio que comenzar a luchar también como alcalde de Kiev. Básicamente también se está dirimiendo ahí, en el aspecto mediático, este conflicto entre Rusia y Ucrania. El juego de Putin, doctor, ¿se termina en Ucrania o qué pretende Putin? Bueno, Putin tiene un gran plan de expansión comercial, de expansión económica. Tiene lo que le llama la Unión Euroasiática. Está Armenia, Bielorrusia, está Kazajstán y por ahí, si mal no recuerdo, está Kirguistán, si mal no recuerdo el dato. Son cinco repúblicas soviéticas. Pero hay que entender un punto, y es de lo que también poco se habla, es esta cuestión identitaria rusa. Esta cuestión identitaria rusa es lo que ellos llaman el extranjero próximo, es decir, aquellas repúblicas que fueron parte de la Unión Soviética. Evidentemente, cuando hablamos también de esto, estamos hablando de que hay una muy buena dinámica, un buen entendimiento con la República Popular de China. Y China trae también sus planes de expansión, de expansión económica, obviamente con una gran logística. No es una estrategia geopolítica, pero con fines muy claros también. No nada más se tiene que ver con la obtención de materia prima o la obtención de una logística clara en aquellos países en donde se ofrece este planteamiento que es el de Bell and Road Initiative, sino también tiene que ver incluso con crearse una buena imagen, una imagen positiva, una imagen legítima. Y todo eso viene a contraponer un equilibrio frente a Estados Unidos, que esa es la parte también a tomar en consideración, al proyecto que tiene Estados Unidos, a este statu quo, al estado de las cosas actual, que es lo que significa en este caso el statu quo. Entonces, todo eso tiene un punto a tomar como referencia en ese sentido. Hay un equilibrio que se intenta establecer a partir de la proyección de China, de Rusia, y en este caso, obviamente Rusia está intentando retomar su posición como una potencia de primer nivel. Sí, hay que recordar que en la década de 1990, cuando se desintegra la Unión Soviética, Rusia tuvo una debilidad tremenda y prácticamente empezó a vender muchos activos de los que tenía. Esa es otra de las cuestiones que no se deja de lado. ¿Qué es lo que pasa? Llega Putin, un hombre que trabajó en la KGB, un hombre que fue jefe del servicio secreto de Rusia y sabe un montón de planes que tenía Occidente. Esa es una de las cuestiones y lo ha estado hasta nombrando, que había hasta una pretensión de dividir a Rusia en su momento. La cuestión, la guerra de Chechenia es uno de los puntos importantes hacia 1995 y posteriormente, cuando él llega en 1999, y logra tomar otra vez el control de Chechenia. Entonces, se da esa situación. Rusia tiene esa proyección de tener una presencia de nueva cuenta y mantener y reclamar un espacio multipolar en el mundo, no nada más de índole unipolar, sino multipolar junto con China y otras potencias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Bueno, básicamente comentábamos antes de entrar en este bloque, ninguna guerra se justifica, y ya mencionaron ustedes que Putin ahorita es el villano del momento, cuando menos en el occidente, así se le considera. Ninguna guerra se justifica, doctor, pero tomando en cuenta lo que menciona el doctor Bravo, de que Putin lo que pretende es regresarle ese brillo, ese esplendor de la Rusia antigua, o quizá de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, ¿hacia dónde va concretamente? Bueno, yo creo que esa es una narrativa, lo que tú señalas es una narrativa muy de la OTAN, para descalificar precisamente a Putin. Primero, esto de que no hay ninguna guerra que se justifique, hay guerras justas, ¿sí? Hay guerras justas que tienen que ver precisamente, por un lado, bueno, hasta los gringos hablaban de la guerra humanitaria cuando bombardearon Belgrado y la población civil, por cierto, ¿no? En Kósovo, cuando destruyeron Yugoslavia, pero yo no creo en eso. Pero sí creo que en el caso concreto de Ucrania, se trata de una acción militar, una operación militar, porque no pretenden apoderarse de Ucrania, no pretenden destruirla, pretenden volver a condiciones previas, acordadas con Ucrania, cuando se separó, que era, Ucrania iba a ser un país neutral, ¿sí? Y eso lo echaron para abajo para poder entrar a la OTAN. Segundo, Ucrania no iba a poseer armas nucleares. Ya hace unos días antes de todo esto, empezaron a hablar de que iban a tener armas nucleares. Ese discurso, finalmente, muy de Biden y de la prensa, es que Putin ya traía todo... No, Putin es un jugador de ajedrez, como todo buen burro ruso, ¿verdad? Y tiene varias opciones. Y dependiendo de qué va pasando, va actuando. Claro que tiene que estar preparado para las peores opciones, como la que se presentó. Fue empujado a eso. Si hubiera habido en algún momento, en un primer momento, una disposición de que la OTAN aceptara, que Ucrania o la propia Ucrania aceptara no entrar a la OTAN, se para mucho. Porque ahí se juntaron dos cuestiones. En la cuestión de las gentes del Donbass, estos rusoparlantes, que fueron prácticamente empujados, que fueron calificados de subhumanos, señalaba yo, y que fueron empujados prácticamente a salirse de Ucrania y crear sus repúblicas, cuando plantearon un modelo federalista, se les decía que eran terroristas. Entonces, esa es la cuestión, digamos, que costó 14 mil, casi 15 mil vidas. Y nadie se preocupó por eso. Por cierto, como no se preocupan por los niños que están muriendo de hambre en Yemen, por la coalición de Arabia Saudita protegida por los Estados Unidos. Ah, pero no caiga una piedrita en el aeropuerto de Arabia Saudita, porque entonces todo el mundo protesta, etc. Bueno, ¿aquí qué pasa? Que Rusia tiene que asegurar su sobrevivencia, no puede permitir que frente a Rusia estén estableciendo misiles que en cinco minutos estarían volando Moscú. Hay armas nucleares ya contra los acuerdos, incluso que se habían firmado en Polonia y en Rumanía. Bueno, esto ya es, digamos, no solo en sus fronteras, prácticamente a cinco minutos de Moscú. Entonces, tiene que acordar la neutralización, y la desarme. Tenemos un caso muy bueno que funciona muy bien, Finlandia, como ejemplo. Muchas gracias. Vamos a comentar de ese caso más adelante, doctor. A ver, pero cuando menos yo tenía entendido, doctor, por lo que he leído y escuchado, que todo el mundo sabía o sabe que Ucrania nunca va a ser aceptada en la OTAN. No, eso no es cierto. Entonces, ¿hacia dónde va? Ya la traían. Pero no está en la OTAN. Ucrania formalmente no está en la OTAN. Pero desde 2007 nos quería meterlo. Con la maestra, adelante. Maestra Daniela Inés. Es que desde, era por la cuestión de Bucarest, en el 2008 ya se había planteado, Estados Unidos había empujado para que Ucrania ya fuera, junto con Georgia, fueran parte de la OTAN. Claro que en ese entonces todavía Alemania y Francia se oponían como siendo estas figuras de poder que medían, veían, no era favorecedor aceptar esto para no meterse en problemas con Rusia. El abastecimiento del gas ha sido una situación determinante. Pero eso ya, digo, ahora la situación mediática, la forma en la que lo ha manejado, la forma en la que han manipulado esta problemática, ha sido de que es que es importante que Ucrania pase a formar parte de la OTAN. Zelensky mismo se lo ha creído. Zelensky mismo hoy pidió que ya se la aceptara como miembro de la Unión Europea. Entonces, es una situación que dices, muy bien, para ser parte de la OTAN no puedes tener problemáticas internas. En un caso son las guerras civiles, las guerras, cuestiones interétnicas, no puede haber. Regresamos al caso de Georgia. Esto, hubo una guerra en el 2008 que duró cinco días y que eso era lo que pensábamos ahorita, que no iba a durar más de cinco días esta guerra que se emprendió, pero la actitud de Zelensky que ha tomado en base a que lo han alentado las figuras de Occidente ha sido lo que ha derivado en esta situación que parece no tener fin. Bueno, yo voy a hacer una acotación en este tema. Precisamente Zelensky ha dicho que lo han dejado solo prácticamente los países miembros de Occidente, miembros de la OTAN. Y en respuesta ha dicho, es que no lo hemos dejado solo. No podemos apoyarlo militarmente porque no es miembro de la OTAN. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo y platicamos del tema. Regresamos. ¡Gracias! 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 Continuamos en Catalejo, una mirada profunda hacia horizontes cercanos. El tema es el conflicto en Ucrania. Y bueno, le decía que este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia se juega en varios aspectos. Uno de ellos es el económico. Ya empezaron las sanciones económicas a Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea. Encabezaron la contraofensiva comercial en su intento de aislarla. Hay obviamente sanciones. Fue desconectada Rusia del SIEB, del Sistema Internacional de Transferencias Interbancarias. De hecho, también ya se le prohibió a la Unión Europea sobrevolar el espacio aéreo a los aviones rusos. Estados Unidos también ya prohibió esto. Pero también hay que tomar en cuenta que Rusia puede responder también en términos económicos. Rusia es uno de los principales productores de petróleo, también de gas. Y bueno, en cuanto estalló el conflicto, ya el precio del petróleo llegó a los 100 dólares. Doctor, Jesús comenta al respecto, sobre todo el tema que quedó ahí. No han apoyado, como quisiera, a Ucrania porque le han dicho que no es miembro de la OTAN. Pero ¿qué opinan ustedes al respecto? Bueno, estamos comentando precisamente desde mi perspectiva. Y yo pienso que coincidimos un tanto en esto. Ucrania está siendo utilizada en cierta manera también por la OTAN. ¿En qué sentido? Están ahorita con una serie de sanciones en contra de Rusia. Evidentemente, coyunturalmente, es el país que, dentro del marco actual del derecho internacional, ha violado la integridad territorial de un país miembro de la Organización de Naciones Unidas, obviamente reconocido. Y eso es importante señalarlo, coyunturalmente. Pero no reconocen las otras violaciones que se han hecho hacia precisamente las minorías prorrusas o rusoparlantes en el Donbass. Esa es la otra parte también a tomar en consideración. Pero bueno, se da toda una paramaya, toda una especie de oleada de sanciones en diferentes ámbitos, incluso en el ámbito deportivo, en el ámbito petrolero. Alemania, con el canciller Olaf Scholz, ya señaló que no firmaría ya la apertura plena y la acción dinámica del Nord Stream 2, el gasoducto que va directo de Rusia hasta prácticamente hasta el territorio alemán sin pasar por Ucrania. Y viene una serie de problemas también fuertes. ¿Y qué pasa si Rusia también decide también o ya está empezando a sancionar a su modo, con sus alcances, a los países occidentales? Por supuesto que esto va a tener un problema muy claro. ¿Hasta dónde le va a alcanzar a Europa, a Estados Unidos, las sanciones a Rusia? ¿Hasta dónde le va a alcanzar a Rusia a resistir esta situación? La tirada, creo yo, y que es lo que estábamos señalando ahorita, es muy, muy clara desde mi perspectiva. Es que Ucrania resista, no como miembro de la OTAN, como un país que seguramente, una vez terminado el conflicto, si sale avante, será miembro de la OTAN para darle seguridad. Va a ser el planteamiento que van a hacer. Y la otra es precisamente que mientras Ucrania resiste, Rusia obviamente va a estar desgastándose por las sanciones. Yo podría ver en este momento que Ucrania está siendo utilizada hasta como una especie de carne de cañón. Muchas gracias, doctor. Doctor Tamayo, ¿qué nos comenta al respecto? Porque se ha mencionado incluso que si Rusia quisiera responder, simplemente prohibiría la utilización de su espacio aéreo a los vuelos de aviones occidentales. Ya lo prohibió. Ya lo prohibió. Ahí está un tema también, porque tendrían que pasar por zonas conflictivas. Así es, pero ya lo prohibió, si ha sido recíproco. Pero hay varias cuestiones. Mira, ya había sido sancionado en varios sentidos de manera económica desde el 14. Y esto le afectó inicialmente y luego le permitió una política de sustitución de importaciones que ha fortalecido de alguna manera su economía. No quiere decir que no le cause algún daño, por supuesto, pero ha modificado incluso la cultura del consumo. Rusia, a diferencia de Cuba, o ya no digamos de Venezuela, le duele menos a las sanciones por más duras que sean, porque es un país enorme que tiene todo. Cuba tiene 60 años de bloqueo. ¿Y qué lograron? Compactar al pueblo cubano alrededor de la Revolución Cubana. ¿Qué está pasando en Rusia? Que se están sintiendo los parias, los atacados, los cuestionados. Hay ofensas hacia los rusos en las calles de muchos países. Los están corriendo de las universidades. Está una serie de barbaridades. Se han manejado una serie de mentiras que puso en evidencia incluso el embajador ante el Consejo de Seguridad con montajes, hasta con videojuegos y ya no se diga incluso un tanque que aplasta un coche que no era tanque y que además lo manejaba un acraniano y que tuvo que ver con otras cosas que no tienen nada que ver con los rusos. Pero bueno, toda esa serie de mentiras parte de ese ambiente para generar una reacción mundial contra Rusia. Lo que hacen es que Rusia se cierre más en su propia comunidad, se fortalezca su identidad y por otro lado hay una serie, yo digo Putin como este jugador que es de ajedrez, pues tiene todas las salidas previstas y ya se ha previsto, bueno, internamente no le afectó la salida del sistema internacional interbancario, externamente sí, pero hay un modelo chino que funciona y se va a vincular a China. Y por otro lado, pues ya el gas que va a dejar de recibir Europa, pues se va a canalizar hacia China en buena parte, que eso ya venían previéndolo y lo otro es el productor de trigo, el principal productor de trigo es el que en primer lugar de exportador y los europeos comen pan, entonces van a sufrir hambre y van a sufrir frío y van a sufrir falta de energía y Estados Unidos va a ser el gran ganador porque les va a vender gas enlatado, ya sacó Biden la mitad de sus reservas de gasolina, de petróleo, perdón, para vendérselos y se van a hacer su gran negocio y las armas que es el otro gran negocio de los Estados Unidos del complejo militar industrial. Muchas gracias, doctor Tamayo, maestra Dandile Íñiguez, entonces básicamente por lo que ustedes han señalado y toda esta campaña mediática en Occidente, se puede decir la forma en que se ha manejado este conflicto entre Rusia y Ucrania, se puede decir que Occidente o que Rusia es la incomprendida de Occidente? Es una situación en la que se ha hecho una guerra mediática desde incluso antes de la Guerra Fría, es una situación que se empezó a construir a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos se posicionó como el líder, ya él, como la potencia triunfante tras estos países europeos destruidos, podría decirse que en términos gramscianos la hegemonía del conocimiento que se ha utilizado en contra de aquellos que no quieren adaptarse a esta economía de mercado que impera, es una, es casi insultante la situación en cómo los medios han estado manejando la situación, tenemos una... Pero es en todo el mundo prácticamente. En todo el mundo, está la, por ejemplo, quisiera saber si alguien había sabido de la situación en 2014 cuando recién se había posicionado este nuevo gobierno después del derrocamiento de Yanukovych, cómo se llevaban a cabo marchas en ese entonces de los prorrusos por la unidad del país. Estaban, estaban demostrando su... dejar de que estén marginados de esta situación que se estaba haciendo. Entonces, hubo una situación el 2 de mayo del 2014 en el que se enfrentaron grupos neonazis y los... y los... los rusoparlantes en la que, bueno, los neonazis ya eran una situación ya paramilitar, podría decirse, ya estaban armados. Entonces, cuando se hizo esta colisión de este movimiento para refugiarse del enfrentamiento, varias personas fueron a esconderse de la... era el edificio de la Casa de los Sindicatos y que el cual por los ultranacionalistas fue incendiado con bombas Molotov que estaban. Entonces, las personas murieron, como 50 personas murieron calcinadas dentro. Entonces, y cuando se arrojaban al suelo empezaban a dispararles y golpearlos con piedras hasta matarlos y los... y el ejército ucraniano parado sin hacer nada y ese tipo de cosas no salen a la luz. Muchas gracias, maestra Daniela Iñiguez. Vamos a hacer una pausa breve. Regresamos con el tema de Ucrania. Regresamos. Bueno, continuamos en Catalejo, con posición de Canal 44 y el Cush. El tema es el conflicto en Ucrania. Bueno, básicamente, ¿qué puede ocurrir en los siguientes días, en las siguientes semanas? Porque también se ha mencionado ya a estas alturas que quizá Putin pues calculó mal por la resistencia que ya hay en Ucrania. ¿Hacia dónde puede llevar este conflicto? Y básicamente, si esto ya puede trasladarse a otros escenarios en el mundo, no únicamente en esta zona. Hay que recordar que también Putin ya dijo que tiene alerta de sus armas nucleares, algo así mencionado, doctor. Así es. Bueno, las fuerzas de disuasión, las fuerzas de disuasión rusas que son las encargadas de esta directriz sobre las armas nucleares ya están en alerta. Esto no quiere decir para nada que están listos nada más para apretar el botón y lanzarse, ¿no? Simplemente están alerta. Esa es una de las cuestiones que hay. Es una advertencia. Es una advertencia, claro. Y hay unas advertencias también fuertes de Putin planteándole a la OTAN si quieren una guerra total, no van a tener ni tiempo de responder. Hay una diferencia muy clara que es algo interesante también a pesar de que Estados Unidos tiene una cantidad enorme de bases alrededor del mundo, Rusia tiene algunas bases apenas afuera de su propio territorio en algunas repúblicas exsoviéticas y también obviamente en Siria que eso es una de las cuestiones también importantes. Estados Unidos tiene 700 mil millones de dólares anuales en presupuesto militar pero tiene que repartirlo y sostener obviamente todo ese entramado de bases militares alrededor del mundo que suman entre 700, 50, 800 fuera de Estados Unidos en otros países. Y en el caso de Rusia obviamente es una décima parte pero ojo tiene la capacidad bélica extraordinaria especialmente en el tipo de misiles que le llaman supersónicos o hipersónicos que van varias veces la velocidad del sonido. Entonces son misiles que llegan mucho más rápido desde territorio ruso a territorio por ejemplo incluso estadounidense lo que puede llegar un misil estadounidense a territorio ruso. Por eso precisan también contrarrestar esta situación adelantando sus misiles hacia Rusia. Es una situación a la inversa de lo que sucede en la crisis de 1962 donde Rusia no tenía tantos misiles de largo alcance y tiene misiles de mediano alcance y trata de componer esa situación de equilibrarla. Pero una cuestión es muy clara también ¿no? ¿Qué es lo que nos queda? Pues un poco sí, no nos deja al margen de lado no estar preocupados ¿no? Podemos rezar podemos orar podemos hacer changuitos o pedirle a cualquier fuerza sobrenatural que esto no pueda trascender. Tengo la impresión de que es una serie también de movidas de ajedrez como dice el doctor Tamayo por parte de Rusia para dar una advertencia muy clara ¿hasta dónde te quieres meter OTAN? Y muy ciertamente se les que dice es que la OTAN no nos apoya los apoya desde fuera los apoya desde la barrera los apoya con porras los apoya con aliento económico pero nada más. Porque de apoyarlos en el aspecto militar como quisiera Zelensky pues básicamente como decía el doctor Tamayo entraríamos a una guerra nuclear ¿no? Doctor y básicamente le preguntaría ¿estamos en una nueva etapa de guerra fría? Yo sí pensaría desde hace rato lo he señalado para mí yo le llamo la guerra fría 2.0 que se expresa en varios en varios espacios desde el cibernético el espacial etcétera pero bueno esta ya no es una guerra fría esto ya es una guerra que tiende a volverse un poco caliente la amenaza sobre Rusia por parte de la OTAN una guerra caliente 2.0 la amenaza de la OTAN sobre Rusia corresponde a todo un esquema que Brzezinski elaboró hace mucho precisamente creo que lo señalabas tú como pretendían desagregar bueno obviamente quitarle toda la influencia a su brucrán eso era clarísimo lo dijo Brzezinski y desagregar Rusia en pedazos porque lo único la única opción para no perder la hegemonía o incluso déjate hegemonía la unipolaridad la única fuerza con la única potencia internacional que sería Estados Unidos como pretendía hacerlo y hasta hace poco lo era pero Rusia ha venido planteando precisamente por lo menos desde 2011 que debe haber una multipolaridad y ahí es donde ya Estados Unidos no le gusta y la OTAN que es digamos su instrumento y que convirtió a Europa y a la propia Unión Europea ya en una estructura militar porque la Unión Europea perdió su independencia no tiene una estructura militar propia lo planteó Macron por ejemplo en algún momento lo planteaba antes de gol etcétera pero no han podido hacerlo y menos ahora están sometidos a Estados Unidos entonces ¿qué pasa? que la OTAN no tiene razón de ser porque su existencia era frente al comunismo europeo y además tenía un contrapeso que era el pacto de Varsovia empezaron a mentir porque acordaron no expandirse al este lo empezaron a hacer de manera muy rápida y después sobre las repúblicas soviéticas no solo sobre los países de Europa del Este y después ya acercando a Rusia entonces la OTAN ¿pero qué ha hecho la OTAN? la OTAN ha bombardeado y destruido países en Europa primero destruyó Yugoslavia y luego destruyó Serbia pero además destruyó el país con el más alto desarrollo humano en África Libia convertido en un desierto de tribus ¿qué hizo con Irak? ¿o qué hizo con Afganistán recientemente? además salieron corriendo derrotados por una caterva de tribus agrutinadas alrededor de los talibanes es decir la OTAN lo único que ha hecho es daño y ni siquiera ha tenido la capacidad de derrotar en este caso a los talibanes esto es la OTAN una organización criminal internacional que debe desaparecer para que pueda haber paz en el mundo muy bien muchas gracias doctor Tamayo maestra Daniel está de acuerdo la OTAN no tiene ya razón de ser y básicamente hacia dónde va en este momento que podemos esperar este conflicto la OTAN no tiene razón de ser porque como decimos el enemigo que se había planteado ya no existe ha sido sustituido por Rusia concretamente pero la situación aquí con un retorno a la guerra fría yo lo pensaría más como el inicio del mundo multipolar en el que ya otros poderes no solo Estados Unidos es el único que tiene pues el derecho sobre las demás naciones ahorita ya China tiene a todos sometidos digamos comercialmente por eso tampoco se mete mucho en este conflicto ella tiene muchos lazos comerciales que la ponen en peligro si llegara a digamos mostrar alguna irse a algún bando cierto pero es que esta situación de la multipolaridad la planteó muy bien cuando era presidente Dmitry Medvedev cuando era presidente al término de la guerra ruso-jirurgiana que dijo yo voy a plantear mis cinco puntos de política exterior los dos que voy a rescatar por el caso es abogar por un mundo multipolar en el que sean respetadas todas las naciones los países poderosos ya pueden ser otros aparte de Estados Unidos y debe respetarse los intereses que tienen en el mundo y la otra proteger a los ciudadanos rusos donde quiera que se encuentren esas han sido reglas que ha seguido Rusia inquebrantablemente y es la situación a la que nos llevó ahorita de que están defendiendo a su gente a los rusoparlantes que se identifican con Rusia que han adoptado la cultura rusa y aquellos que son étnicamente rusos esto es lo que abarca estos puntos de Medvedev y que por eso Crimea que estaba compuesta por más del 80% de rusos tenía todo el derecho a pedir llevó a cabo elecciones tuvo derecho a adherirse a Rusia entonces Putin yo pienso que debió haber hecho lo mismo con el Donbass pero era una situación ya extrema digamos para no faltarle al respeto a estas potencias occidentales no lo hizo y que cobró miles de vidas solo porque Putin no actuó en el momento para que no se parezca que esa era una expansión de un imperio entonces por aquí digo lo que pienso es que incluso el respeto a la vida de lo que fue Alexander Zaharchenko que fue líder del Donbass en ese tiempo asesinado en el 2018 y con personas de la CIA metidas en este atentado que hubo en un restaurante donde lo hicieron explotar prácticamente eso no se dice o si se dice se menciona acaso y no tiene que ver no se mete la cuestión de los derechos humanos ni del derecho internacional nada se deja completamente de lado bueno pues básicamente entonces podemos decir que nosotros estamos dando a conocer lo que no se dice en los demás medios bueno permítanos vamos a hacer una pausa breve regresamos esto es Catalejo volvemos la otra versión bueno continuamos en Catalejo una mirada profunda hacia horizontes cercanos el tema es el conflicto en Ucrania y entre Rusia y Ucrania concretamente tres minutos para cada uno en esta parte final y básicamente es la pregunta que les quiero hacer es ¿cómo que ustedes hacen ustedes la postura de México que se hizo pública a través del canciller Marcelo Ebrard una condena enérgica a la invasión rusa así lo dijo Marcelo Ebrard y el presidente López Obrador hace unos días dijo pues México no va a sancionar económicamente a Rusia esa sería una pregunta pero también su conclusión sobre el tema ¿cuánto más podría durar este conflicto? Sí bueno desde mi punto de vista creo que el planteamiento que hace Marcelo Ebrard es correcto bueno la postura de México en general es correcta no nada más de Rusia hacia la invasión de Rusia hacia Ucrania sino la invasión de cualquier país hacia otro es la defensa de la integridad territorial la defensa obviamente de la independencia la defensa del derecho internacional los países como México de repente tenemos que ser muy claros no nos podemos dar el lujo de ir más allá de nuestras propias fuerzas el principio de no intervención es muy claro y está dirigido al mundo por en especial Estados Unidos eso es algo muy claro que hay que tomar en consideración hasta cuánto puede durar o qué va a pasar con la guerra en Ucrania precisamente se estaba planteando la cuestión de Georgia que fue muy rápido en 2008 en apenas pocos días menos de una semana prácticamente yo pienso que la apuesta que hay contra Ucrania insisto es que resista un poco más hasta que las sanciones empiecen a ser mella tanto en la posición de Putin así también como en la resistencia de la propia población rusa sobre esta situación entonces me parece que por ahí va a ir la tirada de las potencias occidentales cuando se habla también de derecho internacional yo sí también quiero plantear y es algo que yo creo lo vemos en relaciones internacionales y yo tengo ahí que dirimir con muchos abogados en ese sentido el derecho internacional es muy valioso para entender la dinámica en la cual deben estar plasmadas las relaciones entre los países pero ojo con esto el derecho internacional no es suficiente las relaciones internacionales son jerárquicas hay grandes potencias hay potencias medias y hay países débiles desgraciadamente y las grandes potencias marcan la pauta la directriz y por qué no decirlo incluso hasta la promoción a través de los medios de comunicación de cuál es la visión que debería considerarse en ese sentido por eso cuando se habla de nuevas situaciones que van presentando como la que ya dijo la maestra Daniela pues la gente se quedaba sorprendida ah esto no lo sabía efectivamente esto es lo que ha pasado la guerra esperemos que no dure no dure mucho y que se plantee cuando menos que Ucrania no entre a la OTAN que se mantenga neutral si por supuesto y el tema es que si les dice cuando las sanciones en el aspecto económico supongo comiencen a hacer efecto el tema es que de hacer efecto allá pues va a hacer efecto en todo el mundo y todos seremos perjudicados doctor si bueno mira yo señalaba como Estados Unidos ha sido necio en esto de pensar que con las sanciones derroca gobiernos y bueno el mejor caso que solamente compacta es el caso cubano pero más allá de eso que efectivamente esa es la intención provocar un malestar es provocar malestar con el gobierno como lo trataron de hacer con Cuba como lo han tratado de hacer con Venezuela sin embargo como decías Rusia tiene una capacidad digamos de resolver internamente muchas cosas pero la otra cuestión es que yo si considero que la guerra va a durar poco o esta operación militar es muy quirúrgica prácticamente no hay mayores daños civiles muchos de los civiles que están presentando son de los milicianos nazis y sobre eso si van por un lado por otro lado bueno por ejemplo en la operación sobre la torre de telecomunicaciones se advirtió a toda la zona que se alejaran es como me recuerdo cuando aquí la unión del pueblo que ponía bombas pero avisaba y no había víctimas civiles no bueno a nivel también es decir una torre de comunicaciones muy importante que tenía que estaba jugando un papel incluso en la guerra bueno pues había que desarticularla o destruirla pero cuidando en lo posible que no hubiera víctimas civiles y lo mismo está pasando los ataques están siendo quirúrgicos prácticamente pero entonces eso hace que sea más lento y como los neonazis o los nazis se están encubriendo detrás de la gente de los civiles igual que lo hacían los yihadistas porque por cierto hubo yihadistas ahí en Ucrania trabajando junto con los nazis el Maidán bueno aprendieron muy bien a utilizar como escudos a los civiles entonces los rusos tienen que ser muy cuidadosos eso ha detenido el avance pero yo si pienso que esto va a resolverse pronto ya hoy Zelensky dijo que bueno pues que aceptaría no entrar a la OTAN pero que le den garantías bueno pues eso es lo que plantea Rusia es el modelo finlandés además ya están dialogando entre ellos entonces sí por lo menos hay indicios de diálogo pero hoy las declaraciones después de haber descalificado el diálogo diciendo que el 1% de probabilidades ahora ya habla de la posibilidad de esto entonces es decir de la neutralidad que ese es un punto fundamental lo otro lo de la desnaficificación que bueno pues tendrá ciertas características y lo del reconocimiento del Donbass que eso se podrá ver como y los derechos de esos pueblos ¿no? Muy bien doctor da más rápidamente 10 segundos y la postura de México la vio bien la postura de México mira hay cuestiones que yo considero que son una tradición de México en su derecho internacional o sus principios de política internacional que es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos autodeterminación implicaría reconocer a las repúblicas del Donbass porque eso es la autodeterminación que no lo ha hecho México segundo la no intervención implica condenar la intervención descarada y abierta de Estados Unidos y de la OTAN en el derrocamiento de Yanukovych por lo menos como se hizo con el derrocamiento de Saludrayendo por ejemplo donde ni siquiera hubo un subsecretario de Estado directamente en Chile en cambio acá sí la señora Nulán que otra vez jugó un papel muy importante aquí y bueno en este sentido creo que el llamado a la solución pacífica de controversias me parece también que es correcto creo que es correcto tampoco el no ir a las sanciones porque eso no fue resuelto por el único órgano que puede establecerlo que es el Consejo de Seguridad entonces México no tiene por qué sumarse a lo que esta organización terrorista criminal que es la OTAN establezca México no es parte de la OTAN muy bien muchas gracias doctor Tamayo maestra Daniela y tus conclusiones sobre el tema lo que pienso sobre la situación de México primero cuando Ebrard fue muy enfático en la posición digo claro claro que va a condenar la guerra digamos las agresiones que llevó a cabo Rusia con Ucrania porque la situación mediática está tan agarrada que si llegan a decir que apoyan la situación de la defensa de estas personas del Donetsk y Lugansk sería decir no pues el gobierno mexicano está a favor de la guerra son ya están no sé sanguinarios qué sé yo entonces pero López Obrador contrapone diciendo no va a haber sanciones pues no realmente no a lo mejor porque no puede es una o sea digo es una situación en la que entendemos la situación por la que lo hace Rusia pero tampoco vamos a decir abiertamente entonces si vamos a condenar la situación es más como una situación velada que tenemos ahí ya lo que veo de proyecciones yo igual espero que no dure mucho yo creo que no va a durar mucho como lo vimos en el 2008 la situación por la que siento que se ha alargado es porque Zelensky ha dado una estira y afloja porque recibe llamadas constantes de aguanta tú aguanta y se ve esos ánimos se ven a través de promesas de más armamento promesas de más dinero que era precisamente lo que Zelensky quería el país está completamente en la ruina está quebrado vive de apoyos vive como vivió Grecia hace unos años sometido a la troika entonces es una situación que hay que hasta que Zelensky aguante yo pienso que Zelensky debería dimitir eso es lo que debe decir prometer que Ucrania va a mantenerse neutral y dimitir muy bien pues muchas gracias les agradezco a la maestra Daniela Íñiguez estudiante el doctor en ciencia política del CUSH el doctor José Jesús Bravo Vergara José Jesús Bravo Vergara investigador del departamento de estudios del pacífico doctor gracias doctor Jaime Tamayo jefe del departamento de estudios sobre movimientos sociales muchas gracias yo nada más diría básicamente pues México no le quedaba otra porque su principal socio comercial está aquí luego luego básicamente es por eso intereses comerciales llegamos al final de Catalejo muchas gracias nos vemos en la siguiente emisión hasta luego gracias gracias